¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Invermanía. Ayer tuvimos recuperaciones después de esa fuerte caída que tuvimos en el mercado de las criptomonedas el miércoles, que pues por cierto en el último video les estuve explicando las razones detrás de esa fuerte caída y hoy nuevamente estamos en correcciones muy profundas, es decir, estamos viendo como en la mayoría del mercado cripto estamos teniendo correcciones por encima del 10%. Por eso que en este video quiero que analicemos si ya oficialmente estamos nuevamente en una tendencia bajista en el mercado cripto, qué tan bajo puede caer por lo menos el Bitcoin y cuál puede ser ese nivel de entrada interesante en el que podríamos estar precisamente aprovechando esta corrección de estos días y también quiero mucha atención revelarles una información de un insider que estuvo precisamente anunciando unas horas antes de esa caída que tuvo el Bitcoin, cómo se iba a generar esa movida precisamente para afectar la digamos y pues generar toda esa liquidación récord que estuvimos viendo se generó en el mercado de márgenes y futuros del Bitcoin. Así que no se despeguen porque este video está lleno de mucha información valiosa para tomar las mejores decisiones en los próximos días. Si les gusta este video ya saben como siempre regalarnos un like, compartirlo con todos tus amigos y suscribirte a nuestro canal para que recibas la mejor información de Ibe Manía de primera mano. ¡Comencemos! Muy bien, como recordarán en mi último video les estuve mencionando cómo una de las razones más importantes para esa fuerte caída que tuvo el Bitcoin el miércoles se debe a ese nivel alto de endeudamiento que tuvieron los traders que le apostaron en el mercado de opciones y márgenes a una recuperación del Bitcoin cuando estaba digamos en estos niveles de los 42 mil, 41 mil dólares y es que ellos pues precisamente estaban pensando que una vez llegara acá a este nivel iba a generar un rebote y de esta manera pues iba a recuperar entonces estuvieron sobre endeudándose, poniendo mucho apalancamiento acá en órdenes precisamente de compra para apostarle a eso y surgió el efecto contrario generando entonces luego una venta masiva en miedo en FUD que se llama y pues generó obviamente toda esta caída del Bitcoin ya pues por mera especulación pero también generó uno de los niveles récords en liquidaciones en la historia del Bitcoin como les estuve mencionando ahí en pérdidas en este tipo de mercados digamos de futuros y de opciones pues bien digamos esta semana se volvió precisamente viral este post anónimo de un insider en la red de 4chanel en la que el 18 de mayo es decir un día antes de la caída que tuvo el Bitcoin el 19 a las 10 de la noche aproximadamente digamos en la hora central de los Estados Unidos estuvo posteando esta información en la que pues esto es prácticamente un canal de comunicación rápido entre todos estos traders ya profesionales que lo que querían era generar un FUD es decir generar un miedo ante el anuncio inminente del gobierno de la China de prohibir la minería y el trading de Bitcoin en este país entonces esto obviamente iba a generar supuestamente un miedo traders pues que le estaban apostando porque ya venía ese sobreendeudamiento con muchas órdenes de compra y de apalancamiento en el mercado de futuros y opciones y eso fue lo que sucedió porque lo que querían era liquidar todas esas operaciones de compra para posteriormente ellos comprar más económico con el DIP con la caída y eso fue lo que efectivamente sucedió y lo interesante y anecdótico de esto pues más allá que fue obviamente unas horas antes es que ellos incluso pues están haciendo todas estas movidas para precisamente proyectar posteriormente a este DIP que estamos teniendo un Bitcoin a los 70 mil dólares como les estuve mencionando en realidad esto más allá digamos de ser una prohibición del gobierno chino que realmente afectó directamente el precio del Bitcoin lo que se generan son estos movimientos que aprovechan los traders profesionales para manipular el mercado a su favor y de esta manera pues efectivamente posteriormente comprarlo más barato liquidando todas estas operaciones y a costa pues de la pérdida de algunos otros traders en el camino y pues que obviamente fue masivo ahora otra información que también quería suministrarles es que precisamente hoy nuevamente se da como más información sobre este tema de la prohibición del gobierno chino en la minería y en el trading como les digo pues yo realmente no le presto mucha atención a este tipo de noticias de cómo terminaría afectando el precio del Bitcoin porque pues lo que hay que ver es finalmente más la psicología del trader más allá de cualquier otra noticia pero lo que sí me llama la atención de esta noticia es que tal cual como lo dice Michael Saylor el CEO de MicroStrategy es que y pues hoy es obviamente una de las personas que más le apuesta al Bitcoin a nivel de capital institucional es que él dice que incluso esta prohibición de mineros en la China pues finalmente puede ser positiva para el Bitcoin en el largo plazo ya que va a reducir esa huella de carbono en la minería del Bitcoin ya que pues digamos de este lado del charco por llamarlo de alguna manera pues se hace minería mucho más eficiente y de esta manera pues más limpia que podría incrementar incluso los niveles de utilidad en el caso digamos de los mineros que quedaran después que los chinos ya no estuvieran efectivamente en el mercado de la minería y digamos que esto finalmente estaría mejorando las metas que existen en la red de Ethereum en el tema pues de ecología, de gobernanza y también de escalabilidad entonces ellos lo ven precisamente como un punto a favor ahora otro aspecto que también quiero mencionarles que la verdad es muy interesante y aquí quiero comenzar con lo siguiente este video digamos de este canal que se llama Uncomplication pues precisamente lo había estado viendo hace un mes también había estado viendo información en TradingView de algunos digamos de esas ideas que a veces uno empieza a ver también en TradingView para precisamente nutrir mucho más los análisis y estaban hablando de precisamente esa comparación que existe entre lo que se llama como esta teoría de Wyckoff que tal vez yo sé que algunos traders la conocen en nuestra comunidad y como precisamente se estaba replicando exactamente con el comportamiento actual o por lo menos de los últimos días del Bitcoin y es que digamos como ven acá tiene fecha de abril 25 es decir estamos hablando de prácticamente hace un mes que se estaba mencionando como tal cual se estaba replicando ese comportamiento dentro de la teoría o el esquema de Wyckoff en los eventos y fases y es tal cual como está surgiendo aquí ves precisamente la teoría cada una de las fases y acá ves como precisamente está el comportamiento del Bitcoin que es importante rápidamente porque no me voy a extender y hacer un video de dos horas sobre este esquema de Wyckoff pero lo que hay que decir es que digamos parte de lo que se llama como una teoría de hombre compuesto y es que a veces uno habla como que existen muchas manipulaciones del mercado y que hay un grupo acá manipulando el mercado a costa de otros pero lo que digamos reseña Wyckoff es que finalmente lo que existe en el mercado es un total de fluctuaciones que se manejan como si fuera una mente colectiva es decir a partir digamos de la sumatoria de compras y ventas y de la manipulación o no manipulación ventajas o desventajas que se da en el precio de un mercado como un ente digamos unitario genera comportamientos que son altamente predecibles entonces es como si finalmente fuera una sola mente operacional que fuera ese hombre compuesto que es el que está digamos apostando y está haciendo el trading es decir como si todos estuviéramos siendo parte de un cerebro colectivo es digamos un resumen esquemático si a ustedes les interesa pues podría posteriormente dar una explicación mucho más profunda puntualmente en este tema porque la verdad es muy interesante porque una vez digamos uno entiende esta psicología del mercado detrás de esta mente compuesta pues puede digamos anticipar muchos de los eventos que pueden surgir en un mercado determinado pero con esto lo que quiero reseñar es que prácticamente se está digamos tal cual porque lo que hice fue obviamente volver como a ir atrás esta semana a ver qué era lo que estaba pasando con esta teoría digamos y cómo se iba efectivamente reseñando y tal cual estamos ahí es decir lo que comenta es por ejemplo o la teoría lo que dice es estamos por ejemplo como en un clima de compradores que tuvimos en febrero cuando llegamos efectivamente a niveles récords de los 58 mil 59 mil dólares aproximadamente luego se genera digamos una alta digamos una sobreconfianza un alto nivel de confianza nuevamente en otro nivel récord del bitcoin luego se digamos se da como una alta comprobación de esa alta confianza es decir esto es lo que se llama como UTDA es decir una alta una sobreconfianza después de esa distribución que se da en el precio es decir de esa expansión que se genera en el precio del bitcoin que es cuando digamos viene todo esto ya estamos en el nivel máximo y a partir de ahí viene lo que es como una falta de confianza en el precio se retestea es decir nuevamente trata el precio de recuperarse tiene un periodo de prueba y otra vez cae con mucha más fuerza y supera los niveles de soporte anteriores y es donde nos encontramos en estos momentos ¿Qué es lo interesante de todo esto? bueno pues número uno que efectivamente está prácticamente haciendo una predicción de cómo ha estado comportándose el precio tal cual digamos a partir de este esquema que como ves pues está prácticamente siguiendo las pautas de lo que es ese esquema de los eventos y fases de Wyckoff pero sobre todo que pareciera de acuerdo a esto que ese nivel más bajo y mucha tensión con esto en el que podría llegar el bitcoin para los próximos días sería de acuerdo repito a esta teoría de Wyckoff en el nivel de los 28 mil dólares y es que si ves está prácticamente muy cercano porque digamos en el mercado de futuros pues si llegó incluso a este nivel esta mecha llegó aproximadamente a los 27 mil 620 dólares y eso es obviamente muy interesante porque recuerden que cuando a veces se genera este tipo de mechas posteriormente es como una especie de primera prueba para luego testear nuevamente ese nivel de soporte así que pues un nivel que de acuerdo a esta teoría podría ser es de los 28 mil dólares ahora como recordarán en mi último vídeo estuve mencionando precisamente ese nivel de los 28 mil dólares ya que pues coincide con los movimientos promedios de 50 semanas que es esta línea roja que ves acá pero también con los soportes que tuvimos en enero de este año entonces son como dos fuerzas que se unen acá y que harían digamos frenar el precio ya que pues acá obviamente hay muchas órdenes de compra que están abiertas sobre todo ese dinero institucional que pues obviamente va a querer aprovechar un nivel de bitcoin a los 28 mil dólares otro punto también muy interesante que les estuve mencionando precisamente que tiene que ver con ese nivel de los 28 mil dólares es que yo estaría preocupado si veo que el bitcoin cae por debajo de esos 28 mil dólares porque la siguiente estación o soporte sería el nivel de los 24 mil dólares que coincide con esta resistencia que tuvimos en diciembre del año pasado y si continúa en ese descenso pues estaríamos ya hablando del nivel de los 20 mil dólares que es ese nivel récord anterior del bitcoin pero una de las preguntas que está surgiendo precisamente con la caída que está teniendo el mercado cripto en el día de hoy es si estamos ya oficialmente en un mercado bajista yo la verdad es que contrario a lo que tal vez estaba viendo viendo ahí en internet no creo que estamos en un mercado bajista por muchas razones pero la primera es porque ni siquiera digamos estamos precisamente en ese por debajo de ese nivel récord anterior es decir no estamos por debajo de los 20 mil dólares como para decir que ya todo ese terreno se perdió y estamos oficialmente en un mercado bajista lo que creo es que estamos digamos en un mercado en un punto en una fase de consolidación del mercado que incluso tiene que ver con esta teoría de Wycox que les estaba mencionando esto es una fluctuación típica de cualquier mercado que ya lo ha tenido el bitcoin y otros mercados anteriormente y que lo que hace es precisamente consolidar el precio para luego tener ya niveles de recuperación entonces como conclusión no estamos en un mercado bajista creo que todavía le faltaría mucho nivel de caída al bitcoin para realmente considerar eso y también porque tendríamos que empezar a ver cómo están esas órdenes de venta y si hay una presión muy fuerte a la baja para realmente ver eso en otro vídeo incluso podría explicar mucho más esos factores que debemos considerar para precisamente catalogar como bajista o alcista un mercado pero lo que estoy viendo y esto sí pues es digamos histórico en el mercado del bitcoin es que estamos en el nivel digamos más bajo en el MACD que ha tenido el mercado del bitcoin en su historia estamos prácticamente como ves acá en el nivel de los 4.000 acá 4.600 puntos eso digamos si ustedes hacen un repaso para atrás del bitcoin pues la verdad no es decir ese nivel tan bajo no lo habíamos tenido por ejemplo lo que tuvimos acá en abril del 2020 con todas estas caídas que pues obviamente tuvo todo el mercado bursátil y el mercado cripto llegamos a los 1.000 puntos entonces en realidad estamos en ese nivel histórico más bajo del MACD que esto lo que quiere decir es que básicamente estamos en un nivel de sobre sobreventa y también por ejemplo como lo que pasó con en el mercado del SP500 en su nivel más bajo en marzo del año pasado cuando llegamos pues a todas esas caídas en el mercado bursátil ni siquiera llegó digamos a los 300 puntos llegó a los 239 puntos entonces en realidad esto es un punto a considerar estamos en un nivel de sobreventa muy importante pues que claramente también nos lo muestra esta barra de volumen roja de ventas que está pues en estos momentos o que hemos estado teniendo y que pues obviamente está generando mucha mucha presión a la baja esto no significa y acá sí es muy importante que lo tengas presente que porque tenemos este nivel récord de sobreventa entonces ya estamos como en el nivel más bajo en el precio son cosas completamente distintas podría continuar en descenso simplemente que acá lo que hay que empezar a observar es cuando es sobre todo esta línea azul que ves acá da la vuelta para empezar a ver ya recuperaciones en el mercado digamos en esas órdenes de compra que ya entonces podríamos ver como cuando a ver como por ejemplo cuando surge acá que se da este cruce de línea azul entonces ya estaríamos hablando de recuperaciones en el mercado muy bien y como estoy viendo el bitcoin en estos momentos bueno a grabación de este vídeo estamos en una caída en vivo del bitcoin estamos llegando a los 33 mil 500 dólares que coincide con esta área de 61.8 que normalmente digamos en los retrocesos de fibonacci que normalmente son áreas óptimas de compra como les digo en estos momentos el fondo que yo le veo o el nivel más bajo en el que podría llegar el bitcoin son los 28 mil dólares para generar ese rebote pero la recomendación es siempre hacer compras pequeñas en este tipo de caídas ya que finalmente no podemos predecir qué tan bajo puede caer el bitcoin en un momento determinado entonces hay que dejar de ser tan ambicioso y por lo menos hacer compras pequeñas para ir precisamente aprovechando estos niveles óptimos de precio entonces claramente estamos ahí en esta caída que digamos se puede ir materializando mucho más con estas fluctuaciones que incluso tuvimos por ejemplo el día de ayer y que en algún punto digamos también va a empezar a rangear acá pero claramente pues estos niveles acá como como les digo de los 34 mil 33 mil dólares por lo menos en estos momentos son muy atractivos para hacer compras pequeñas y a propósito de esta caída que está teniendo el bitcoin en estos momentos que la verdad está muy errático muy volátil en estos momentos el mercado pues esto da para muchas personas decir no es que ya estamos en un mercado bajista vale la pena señalar estos puntos que hizo hoy Michael Saylor el CEO de MicroStrategy en una entrevista que tuvo con CNBC en la que hizo como una retrospectiva de lo que ha sido el mercado del bitcoin en trading desde el 2020 y en lo que estamos en estos momentos él dice que por ejemplo en marzo 12 del 2020 cuando el bitcoin estaba en los 5 mil dólares el volumen de trading en Binance era de 2 mil millones de dólares luego en agosto 10 cuando el bitcoin estaba en los 11 mil dólares y fue cuando su compañía entró de lleno al mercado del bitcoin ahí hubo un volumen de mercado de mil millones de dólares en trading y luego en mayo 18 del 2021 fue cuando pues existió que ha sido pues uno digamos de los movimientos más grandes en trading que ha tenido el bitcoin fue de 13 mil millones de dólares que fue cuando el precio llegó a los 37 mil dólares entonces lo que él quiere mencionar es pues que en realidad si tú piensas que estamos digamos retrocediendo lo que por lo menos hasta el 18 de mayo pues lo que nos muestra claramente es un mercado en crecimiento exponencial no solamente a nivel de trading sino como lo hemos visto anteriormente también en el uso y en la aplicabilidad del bitcoin entonces para siempre tenerlo como una perspectiva sobre todo para días como hoy cuando el precio cae porque son cosas completamente diferentes una cosa es el precio de un activo y otra cosa es el valor en realidad que tiene de acuerdo a sus fundamentales y de acuerdo a el volumen y tráfico que tiene en su red y finalmente los quiero dejar con lo siguiente también es muy atractivo estar analizando no solamente el bitcoin en términos de dólar sino también por ejemplo los movimientos que está teniendo Ethereum con relación al bitcoin ya que pues digamos ha tenido una recuperación muy importante en las últimas semanas y en estos momentos también está teniendo una caída pero acá podría ser interesante empezar digamos a referenciar niveles de entrada que podrían coincidir al menos digamos con estas resistencias que hemos tenido anteriormente este puede ser digamos un excelente punto de rebote en los 42.632 satoshis que nos podría incluso perfilar porque lo interesante de esto es que como ves la gráfica en total ni siquiera hemos llegado a los niveles récords con relación al bitcoin así que pues todavía le falta mucho trecho por recorrer sobre todo porque como saben se viene Ethereum 2.0 y esto va a generar un tráfico mayor en esta red y finalmente Litecoin también está mostrando niveles atractivos como ves estamos prácticamente con esta última caída Litecoin con relación al bitcoin pareciera que otra vez va a regresar a estos soportes históricos que tuvimos en marzo del 2017 y en abril de este año entonces si vuelve a llegar acá pues claramente puede ser un nivel muy atractivo ahora si digamos acá entonces hace el efecto contrario por ejemplo que tiene este rebote y llega acá yo esperaría precisamente que tuviera este rompimiento con fuerza de esta tendencia bajista otra vez cayera consolidar a su precio y ya en este rebote si sería mucho más atractivo entrar porque pues claramente nos estaría mostrando una tendencia de recuperación muy bien antes de despedirme me gustaría decirles que estoy preparando videos específicos de algunas criptomonedas estoy por ejemplo preparando videos sobre Icon sobre Cardano y sobre algunos otros proyectos que ustedes me han estado sugiriendo tanto en el grupo de Telegram como también en los comentarios de los videos así que me gustaría que ahí en los comentarios de los videos me dejaran otras sugerencias de que otros proyectos les gustaría que yo analizara y también pues obviamente me gustaría ver sus comentarios y análisis de lo que como están viendo en estos momentos el mercado del Bitcoin hacia dónde creen que puede ir si estamos en un mercado bajista y qué tan bajo puede caer el Bitcoin para los próximos días como siempre pues voy a estar muy atento a todas tus preguntas dudas sugerencias en este video o en nuestro grupo público de Telegram arroba comunidad Invemania muchísimas gracias por tu atención feliz fin de semana y nos vemos en el próximo video chao Chau